Música Así vivían antes las 34 familias de San Andrés de Cuerquia que debieron ser reubicadas por las obras de la hidroeléctrica Ituango. En el 2009, esas familias no imaginaban que en el futuro sus descendientes conocerían que tuvieron mucho que ver con esta obra. Ellas estaban protagonizando una nueva historia. Le abrieron paso a la buena energía, al buen futuro para la gente. Música Uno de los impactos del proyecto es el traslado de población. Esto se da por la necesidad de predios para la construcción de algunas de las obras. Para el caso que nos convoca hoy, que son las familias de San Andrés de Cuerquia, el traslado se debió por la construcción de la variante de San Andrés y la rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia, el Valle de Toledo. EPM implementa el Plan de Gestión Social para manejar los impactos sociales generados por la construcción de la hidroeléctrica. Este Plan de Gestión Social contempla la restitución de vivienda de este grupo de familias de San Andrés de Cuerquia. Algunas de ellas serán trasladadas a una urbanización nueva, Jardines de San Andrés. En San Andrés de Cuerquia, el traslado de las familias se hizo de manera concertada y se inició entre el año 2009 y 2010, donde, como dijimos concertadamente, se trasladaron 29 familias a viviendas localizadas en el área urbana del municipio y con ellas se está realizando desde ese periodo un acompañamiento permanente hasta llegar a lo que hoy tenemos, y es un proyecto de vivienda que estará localizado en un predio ya adquirido por el proyecto en la zona urbana cerca del Coliseo. Durante cuatro años, las familias se han preparado para el cambio, siempre con la esperanza de un mejor futuro y con el orgullo de hacer parte del momento en el que empezó la transformación de esta región. Este acompañamiento ha sido muy bueno, yo me he sentido muy bien desde el momento en que me salí de mi casa, porque todo el mundo ha estado muy pendiente de mí, de mi familia, y con desarrollo las personas que han estado ahí y siempre nos han estado acompañando. En este terreno se construirán las viviendas para las 16 familias que decidieron vivienda nueva en la zona urbana del municipio. Ellas ya sueñan con estrenar su casa. Primero que todo quisimos estar en el concurso que abrió el proyecto para buscar el nombre. El nombre lo elegí yo y él le dio la explicación, pero tomé la decisión de compartir el premio que ellos ofrecen para todos los habitantes de la urbanización, ya que apoyaron de una u otra forma mi propuesta. Otras familias prefirieron vivienda usada o la negociación directa. Y con el acompañamiento de la gestión social, han seleccionado el lugar donde quieren vivir. Una junquita que ya prácticamente está negociada, los funcionarios de la empresa me acompañaron. Estuve en un acompañamiento de cinco personas. Ellos fueron los que aceptaron el precio de la junquita. A mí me gustó. Y lo que pienso es reubicar unas vaquitas en esa junquita para tener el sustento. Así, con la felicidad a flor de piel y con la certeza de una vida mejor, EPM les cumple a las familias de San Andrés de Cuerquia. Ahora ellas vivirán en un nuevo hogar, sin olvidar su historia, porque conservando sus recuerdos, están también listas para pensar en el futuro. Porque el futuro es precisamente la apuesta de la hidroeléctrica. Hidroeléctrica Ituango. Buena energía. Buen futuro para la gente.